FACUNDO ES COCO FACUNDO ES COMO 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 la saca Guzmán muy bien, la hizo Camino, tiró un taco y a Peralta falta de Camino la pide Ludueña abierta a la derecha, de nuevo para Delceri va Delceri para Pérez va Pérez, juega para Durán, muy atrás Durán para Delceri se le fue la pelota no tuvo un buen partido Durán, tuvo la jugada de gol más clara que es la que tocó que después de Gómez la sacaron de la línea no, tampoco la ha tocado tanto cuando el árbitro del partido del señor Glentini dice que a los 48 se termina el primer tiempo aquí en la cancha de Unión, había arrancado con todo el partido después se fue quedando los dos equipos se quedó con 10 deportivos con la expulsión del arquero Pioti por tocar la pelota con la mano fuera del área se van a los descansos tanto Unión como el equipo deportivo Belgrano empacan el término en los primeros 45 minutos 0 a 0 camino movió, ya juega Ludueña con Mendoza sale Unión sale Unión para Ludueña la abrieron bien para Gómez jugaba preparada y se la sacaron justo de atrás ah no, la tocó Gómez no la pudo poner en el medio la hicieron bien jugaba desde el medio campo otra de las de siempre saliendo del medio intentando impactar al rival rápidamente cabecea Montiel va Vélez de cabeza ahora saca el Ferreira va Montiel llegaba Peralta pelota para Varo la peinó para Forchino va Forchino rebotaba en Daniel Pérez y ahí saca el lateral para Esportivo la pide Pico abre la pelota a la izquierda la viene a buscar Pérez va Daniel va Raca por izquierda va Pérez la pelota va para Mendoza a la derecha la va a parar y lo va a encarar va Mendoza va García centro de Mendoza buen centro y Forchino la sacó justo todos iban al primer palo del centro vino el segundo no entraba nadie la saca Varo se toma su tiempo y ahora la saca para Escoco va Pico gana Pico de cabeza va Imo la pone adelante boca de cabeza es impasable el 2 de arriba Forchino para Escoco el solitario Escoco que no tuvo ninguna situación de vuelta no ha disparado a lo que va del partido después de la expulsión lo sufrió mucho quedó muy solito arriba pelota para Guzmán Iba García llega Guzmán casi se complica hacer el juego de la pelota Guzmán se complica unión cuando sale va Guzmán sale Guzmán va Guzmán pasa Imo por la derecha va Guzmán pelota para Camino la dejó para la hicieron bien no pasó la pelota va Ludueña llegaba Boca y cortó jugó para Varo y ahora el esportivo va a la contra va Varo llega Guzmán llegó bien Guzmán pero el que llega García primero llega Valmín todo pelota penal 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 dijo el árbitro de Guadalmín que salió muy lejos el arquero de Unión y García lo tocó y hay penal para Esportivo a los 39.40 de este segundo tiempo penal para el equipo de San Francisco penal para Esportivo penal de Gabalmín que salió muy lejos el arquero de Unión fue al piso no se vio bien de acá debido a que el arquero lo tenemos en espaldas pero por como salió la pelota parece que fue penal pero le va a pegar el Capitán Boca Boca y Gabalmín le va a pegar Boca Gabalmín y Boca tiene la victoria el Esportivo en los pies de Boca de penal va Boca le va a pegar Boca ¡Gol! de Esportivo del Grano de San Francisco 40 minutos de este segundo tiempo Bruno Boca de penal pone en ventaja al equipo visitante que con 10 jugadores lo gana 1 a 0 bien muy bien ejecutado el penal hacia un bien esquinado alquero a un lado pelota hacia el otro 1 a 0 se pone Esportivo y bueno se acrecentan las chances de clasificar prácticamente para el equipo de San Francisco tiene muy muy amplio margen junto a Boca en la tabla de posiciones para estar entre los cinco mientras que Unión se complica un poco más entró bien García el chiquitín García que fue el que le hicieron el penal no se complica ahora Ferreira la tiró arriba se va a ir por línea de fondo va a llegar a Arquero Unión llegó antes que se vaya sale ahora con Fabricio y con Unión que ahora va a buscar el empate va Imo juega para Pico todo Unión busca el empate va Pico la jugó para Imo de nuevo al medio le rebota a Perre le queda Daniel Perre no la puede parar la saca Esportivo y viene García para la contra dos que atacan uno que defiende García y a Varro García y a Varro va García le va a pegar el arco centro detrás para Varro ahora sigue el segundo a Varro a Varro a Varro se demoró a Varro que dejó en el piso a Varro a Varro a Varro a Varro lo que se ha hecho Esportivo Belgrano de San Francisco 43 minutos Loli Kía en la contra lo gana Esportivo 2 a 0 el número 10 es a Varro que no se puso nervioso para nada lo gana Esportivo 2 a 0 muy buena jugada hizo a Varro muy buena jugada Ricardo García que entró muy bien desde el banco estaba por derecha solito le dio el pase atrás a otro que estaba solito que era a Varro se tomó su tiempo le dio al arquero y no había que hacer para los dos que estaban esperando adentro del arco no la quisieron tocar con la mano tampoco porque era innecesario quedar con uno menos y bueno Unión ahora desaprovechó la oportunidad de tener un jugador de más y lo pierde 2 a 0 caía Pérez por la falta de camisaza 44 ya lo gana Esportivo 2 a 0 pelota a la derecha para Imo centro al área pasa Pérez va Imo encargo para el medio la jugó ahora para Gómez entró y sal Rosy la sacó del córner tiro de esquina para Unión 44-20 lo gana Esportivo 2 a 0 sale Pico sale Pico y ahora Unión va de contra va Pico abrieron a derecha para Gómez quedó era Pérez llegaba a Varo y el árbitro del partido el señor Van Lentini dice que a los 49 aquí en la cancha de Unión le ganó el nuevo puntero de la zona B de la Liga Regional de Fútbol de San Francisco en primera A el equipo deportivo Belgrano de San Francisco con los goles de Boca de Penal y de Avaro los dos en el segundo tiempo cuando jugó todo el segundo tiempo y 10 minutos del primer tiempo con 10 jugadores del equipo de Martín del Avanzato por la expulsión de su arquero Priotti lo ganó apostó a la contra en el segundo tiempo y lo ganó bien Esportivo ¡Gracias!